Elizabeth Gutiérrez, deja atrás los conflictos con William Levy, y regresa con nuevo look al trabajo. Si hay algo que tiene claro Elizabeth Gutiérrez, es el bienestar de sus hijos, en medio del conflicto que enfrenta contra William Levy, por su mediática separación amorosa. Pues tras dejar el hogar que compartía con el actor, ella misma aseguró que desde entonces, vive gracias al apoyo de su familia, pero ahora la intérprete ha encontrado su propio camino, para obtener ingresos. A través de las redes sociales, se pudo conocer que la famosa ya se encuentra emprendiendo un nuevo proyecto profesional, gracias a un gran amigo, y ahora es la imagen de la marca Yes You Can, empresa que pertenece al venezolano Alejandro Chabán, quien también ha trabajado con otras celebridades. Para iniciar una nueva vida, lejos de los escándalos que se produjeron por su separación con Levy, Elizabeth Gutiérrez decidió darle una imagen más fresca a su rostro, y cambió radicalmente su look, olvidándose del rubio que ha venido llevando por muchos años. La actriz sorprendió a sus más de sus 3 millones de seguidores en Instagram, al mostrar el nuevo cambio que hizo en su imagen, con el que marca un antes y después en su vida. Ahora, la protagonista del rostro de Analia, presumió su nuevo cabello castaño oscuro, algo que dejó a muchos con la boca abierta. No cabe duda que con dicha campaña publicitaria, Elizabeth Gutiérrez retomará su vida profesional, y dejará atrás los malos comentarios de su vida privada, especialmente sobre su más reciente ruptura amorosa, con el padre de sus hijos, Christopher y Kylie. ¡Qué hermosa! Ese color de pelo te queda muy bien, con el cabello oscuro, se ve aún más hermosa de lo que ya es, puedo decir también, que realmente me encanta el cabello oscuro, qué guapa estás Eli, te sientas súper el color de pelo moreno. Fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores. No es la primera vez que Elizabeth apuesta por una transformación como esta, ya que en el 2017 también oscureció su cabello, y completó su transformación con un flequillo. De hecho, para ese momento, Gutiérrez fue comparada con la actriz Sofía Vergara.